¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! Bienvenidos al segundo vídeo del día, estamos aquí con nuestros piratillas Recordamos, para los que vean el vídeo, en un futuro lejano, tenemos nueva facción Este es el segundo vídeo en el que vamos a enseñar las tropitas ocultas, gente Como os prometí en el anterior, por aquí deben estar escondidas en algún lugar del mapa Y vamos a descubrirlas todas ahora mismo, que seguro que habéis dejado 800 millones de likes en el episodio anterior ¿A que sí? Reina pirata, esta es la reina pirata, este es el nuevo pirata Y vamos a enfrentarlos en una cruenta batalla, a ver quién gana, el pirata o la reina pirata, gente Es más cara la reina pirata, debería ser más poderosa, mire, mire el espadazo que le mete ¡Uy Dios! Pero el pirata jefe pega unos tiros increíbles ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga, vamos, vamos! Ahí empieza a soltar las bombas ¡Ya! ¡Hace su técnica magistral secreta definitiva! ¡Hace el tornado salto mortal de las bombas y ¡ala! Y cae, se da la vuelta, incluso sin mirar Le pega un codazo y destrota al pirata Madre mía, esta tía, esta tía hay que probarla con las animadoras calvas, gente Esto va a ser espectacular, por Dios Pero es que ya os tenía preparado para esta semana, gente El vídeo de Endgame, de los Vengadores versión mal, parte 2 Y ya os lo tengo ahí preparadito Y bueno, yo creo que ya para la siguiente semana Empezamos ya a probar las animadoras calvas y todas estas cositas con los piratas, eh Porque va a estar espectacular Pero, gente, primero, primera tropa oculta Que a eso venís, vamos a empezar, vamos a empezar a buscarlas La primera que tenemos, chan, 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 chan A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Eh, estaba por aquí, por aquí, por aquí, por aquí La primera tropa oculta la tenemos Aquí encima de una mesita Mirad el palito con una bomba Lo desbloqueamos poquito a poco Y ¡pum! Un tío con una bomba y un palo Eh, vale, un pirata con un palo y una bomba Perfecto, maravilloso, gente Vamos a verlo, vamos a ver qué tal Vale, aquí lo tenemos, gente, muy baratito 180, primera tropa oculta de los piratas Vamos a sacarlos y vamos a enfrentarlos A tíos de estos básicos normales de la tribu A ver quién ganaría A ver quién ganaría en una batalla Siete contra siete ¿Y qué hace el tío de la bomba? Un palo, un tío con un palo y una bomba Gente, no tengo ni la más remota idea de lo que va a hacer, eh A ver qué hace Si se acerca Le pega un palo ¡WALA! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Ese tío es un psicópata Es un suicida Pero, 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 gente Pero que se matan a sí mismos Mira, mira A ver, a ver qué va a hacer Le pega un palo Le pega un palo a su enemigo Y explota él mismo Madre, pero, 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 pero Estos tíos, ¿de dónde han salido, gente? ¿De dónde han salido estas personas? ¿De dónde? Creo que son suicidas A ver, vamos a poner un par de tíos Aquí con los escudos A ver qué les hacen Pero sí, se matan ellos mismos Llevan una bomba con un palo En plan, llevo, marco distancias Para no morir Pero da igual El tío pega el palo La bomba pega el petardazo Toma Y sale Y se matan todos Y ganan los azules Porque se suicidan Vale Perfecto, gente Un aplauso Por favor Un aplauso lento Para las Nuevos piratas Psicópatas Es que están tontos Se suicidan ellos mismos Gente Esto sí que no tenía yo ni idea Tío Yo no he visto lo que hace ninguna He simplemente visto La localización De dónde están Para buscarla más rapidito Pero bueno Que de verdad Que esto no tiene sentido ninguno El pirata con el palo Y la bomba toma Ala Y se matan a sí mismos Perfecto Salen a volar Y ya han hecho su trabajo Aquí viene otro Mira, mira, mira Le he pegado Ay, no No Es que ni siquiera ha pegado el palo Ese ha preferido no suicidarse Ha preferido morir de un palo en la cabeza Un sinsentido total Gente Lo único Para lo que veo Para lo que vamos a ver Si es útil Es el daño Depende A lo mejor se suicida Es un loco que se suicida Pero hace un daño brutal A lo mejor hace un daño Que mata a un mamut Vamos a ver el daño Nos quedamos quietos Los tíos nos pegan Se suicidan A ver, pegadme por ahí Y no quitan nada No le quitan nada al mamut Vale Entonces Son inútiles, gente Se suicidan para nada Vale Perfecto Perfecto Maravilloso La nueva tropa más inútil del juego El tío que se suicida así mismo Con un palo y una bomba Perfecto Maravilloso Otro aplauso para ellos Gente Se lo merecen Se lo merecen Madre mía Solo sirven para salir a volar Con su propia bomba De verdad Que sin sentido Que sin sentido Pero bueno Vamos a por la segunda Gente Vamos a por la segunda Cosita Que creo 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 Que la tenemos ¿Dónde estaba? A ver Ah, sí Creo que estaba por aquí Escondida Gente A ver A ver A ver Estaba en esta montañita La segunda tropa oculta Lo tenemos aquí Y aquí tenemos Una especie de cañón Una especie de cañón Nuevo Con unas ruedas Hay brutales Y ahí arriba Tiene como un sombrerito Y una espada Y damas y caballeros Desbloqueamos Y es un cañón De bombas Pero que ahí arriba Va montado un tío Creo A ver Vamos a verlo Vamos a verlo Porque parece que Las tropas nuevas Son un poco demasiado absurdas ¿No? A ver aquí Venga Los tíos Suicidaros Anda Suicidaros Ala Mira donde ha salido ese Ay Dios mío Ha salido volando Del bombazo Pobrecito De verdad A ver ¿Quiénes son los siguientes? Oye Oye Esto es muy caro Oye 1500 Parece que son poderosos Parece que son poderosos Vamos a subirlos aquí al barco Y vamos a enfrentarlos Por ejemplo Venga Un grupito aquí de tíos De estos A ver ¿Qué hace? A ver ¿Cuál es el poder Del cañón de bombas? ¿Y este tío qué hace? Ah Este tío es el que dispara ¿O qué? Oye Pero ¿Por qué disparas ahí compañero? ¿Por qué disparas ahí? A ver A ver A ver Venga Este es el que dice Este es el piratilla que dice Fuego Mira, mira, mira A ver Un momentito Mira Pega con la espada Mira El tío pega con la espada ¿O no? ¿O qué hace? ¡Hala! ¡No! ¡Oh Dios! Vale Es que el otro cañón Gente El otro cañón Es Pues Una bola de cañón No La bola de cañón no explota Pero esto tira un bombazo Vamos a compararlos los dos Vamos a ponerlos aquí abajo Y vamos a compararlos Gente Mirad Este es el cañón normal Un cañón chiquitito El tío ahí Bien Y tira una bomba Una bola de cañón Eh Que Ahora la vemos Ya veréis Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Y dispara la bola de cañón Pega un castañazo ¿Y este qué pasa? Que este dispara una bomba gigante Y cuando impacta ¡Oh! Pega un petardazo Que mata 25 Y la otra bola de cañón Lo que hace es que se destruye Que no llega a estallar Y arrasa A los que pase por delante Pero la bomba La bomba destroza Mira donde ha mandado Ese pobre hombre Y su pobre palo Adiós palo Madre mía Que va volando Que va volando Y el tío también Vale gente Entonces entiendo eh Entiendo la diferencia Entre cañones Dios Esto arrasa Esto arrasa grupos Pero vamos Una barbaridad Y el tío Si se acercan Está aquí el tío Para defender ¡No! ¡Ay Dios! ¡Qué débil es! ¡Qué débil es el pobre! No, no No tiene chicha No tiene chicha el pobre El pobre que está ahí Guardando Guardando el cañón El guardián del cañón Sirve para poco ¿Eh? Gente para muy poquito A ver Vamos a ponerlo aquí A ver si este tío Mata a alguien Él es encargado de decir ¡Vamos! ¡Toma! ¡Dispara! Y el tío se lo va pasando aquí Muy bien Está súper contento De ir montado en el cañón Pero Tu misión compañero Que tienes una espada Es defender el cañón Pégale a alguien en la cabeza Corta alguno Y no le da a nadie No le da a nadie ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Venga compañero Defiende Pega espadazos ¡Vamos! ¡Ay Dios mío! ¡Hala! Y se lo cargan ahí a todo Se lo cargan Pobrecito Pobrecito del que está ahí arriba Subido ¡Dios! No sirve para mucho La verdad Empieza a dar manotazos con la espada Pero Nada, eh Nada No defiende nada Es un poco Es un poco inútil Pero bueno A ver ¿Qué pasa si ponemos Un cañón bomba Contra un cañón bomba ¡Ahí va! ¡No! ¡Dios! ¡Madre mía! Chocan en el aire Chocan en el aire De la puntería que tiene ¡Ah, vale! Y este tío tiene una espada en la boca Un cuchillo ¿También le servirá para defender? No lo sé No tengo ni idea Gente A ver Venga, dispara otra vez Ahora sí que hay intercambio Y la primera bomba En impactar Gana Pero Madre mía compañero La tenías La tenías rozándote la cabeza Casi la palmáis Casi la palmáis Pero la otra ha llegado 0,5 segundos antes Y bueno El pobre que está aquí Ha sido destruido El pobre que está ahí montado Ha sido destruido Y aniquilado Pero venga gente Vamos a por La tropa número 3 La tropa número 3 También está por aquí Oculta en los mares A ver, a ver, a ver Tenemos que meternos por aquí Por aquí, por aquí Por debajo del agua Por debajo del agua Y aquí en algún sitio Tiene que estar En algún sitio Tiene que estar oculta ¿Dónde estás? Tropa número 3 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, mira, mira, mira Aquí está En una cueva En una cueva aquí Delante del barco este Aquí abajo Entramos en la cueva Y vemos ahí Todo borroso Una cabeza de un tío En una Almeja de esas Ay Dios mío Clams Vale Perfecto Bueno pues Yo creo que de verdad Yo creo que de verdad La nueva actualización Las tropas ocultas Son muy ridículas ¿Qué narices hace ese tío? Gente que toca las castañuelas ¿O qué? Ay Dios mío A ver, ¿dónde está? Vale, cuesta 500 Igual que un Maze Spinner Lo cual quiere decir Que es bastante poderoso O hace algo Bastante bueno A ver El tío Bueno, es un tío Con la cabeza En una almeja Y en las manos Tiene almejas también ¡Ay! Que la lanza ¡Ay Dios! La almeja La almeja Empieza Serán famosos enemigos Y se los come vivos ¡Ay Dios mío! Son almejas caníbales ¡Cómo mola! Que comen personas Que comen personas A ver, a ver Oye, oye, oye Esto mola muchísimo Esto mola muchísimo ¡Ay, ay, ay, ay! Madre mía Madre mía ¡Qué miedo que dan! A ver, a ver, a ver Pero Esto es como el tío este De los cuervos, ¿no? Que lanza 800 bichos A ver Madre, madre, madre Esto con las animadoras calvas Gente, no me digáis Por favor que no Lo queréis en otro vídeo, eh Una invasión Una invasión De almejas asesinas Con las animadoras calvas Esto puede ser Absolutamente espectacular Esto para otro vídeo, eh Esto sí Dejáis 800 millones de likes Os lo traigo para otro vídeo Mira cómo se comen Los pies de la gente Se los comen vivos ¡No, no, no, no! Las almejas asesinas Se lanzan a por sus enemigos Se lanzan a por ellos El tío ¡Ay! El tío Se ha caído al suelo Se lo comen sus propias almejas Almejas Defendedlo, por favor Animadoras calvas Animadas Almejitas Mira cómo los devoran a todos Y se los han comido Esta almeja Mira si es que les ponen ojitos Si es que son súper adorables Pero en realidad son súper asesinas Devoran carne humana Le ha mordido el culo a este Y se lo ha cargado al pobre Madre mía Se los han comido a todos Se los han comido a todos Bueno, alguna que otra Ha caído la pobre Alguna que otra ha muerto Pero, pero Los han comido vivos Gente Almejas Devoradoras De carne humana ¡Ay! Dios mío Como bola Vale, perfecto Yo creía que iba a ser una ridiculez Creía que iba a enganchar A la gente Yo qué sé Con las almejas Y resulta que el tío Echa almejas asesinas Y las almejas asesinas Se comen a la gente Madre Esto, esto es Esto, vale Mi nueva tropa favorita Gente Las almejas asesinas Mira como se los devoran a todos Poco a poco Si es que crean ahí Un ejército increíble Esto hay que hacerlo masivamente Gente Por favor Montonazo de likes Si queréis ver Esto masivamente En plan así En plan así En un nuevo vídeo Echando 800 millones de almejas A ver ¡Ay, ay, ay! ¡Mire, mire, mire! ¡Ah! ¡Madre! Como se los devoran a todos Dios mío Si parecen pirañas Parecen pirañas Pero son almejas asesinas Devoradoras de carne humana Vale, yo creo que esta Es la nueva tropa Más poderosa del juego Gente La nueva tropa Más poderosa del juego Vamos a enfrentarla Si es que Si la escondemos Si la escondemos Puede meter a cualquiera Vamos a poner aquí A una Artemisa Gente Y vamos A soltar unos cuantos Tíos de estos Por aquí escondidos Detrás de las cajas Por aquí detrás Ya veréis Como las almejas Devoran Incluso a Artemisa Las van a soltar A ver, a ver, a ver Venga, vamos, vamos, vamos Ahí van las almejas A ver como matas Ahora tú a esto Dios, Dios mío Mira como llegan Vencen incluso Artemisa No paran de venir La nueva tropa Más poderosa del juego Gente, sin ninguna duda Sin ninguna duda Madre mía Esto hay que probarlo Esto hay que probarlo Por favor Quiero 800 millones de likes Quiero 800 trillones de likes Y en el siguiente vídeo Tenemos Invasión Mortal Gigante De almejas asesinas Vamos a crear un círculo De la muerte Y que vayan Todas las almejas A por los enemigos Gente Se los van a comer A todos Va a ser espectacular Pero gente Ya sé que estáis Impresionados Pero nos falta Todavía uno Nos falta todavía Una tropa Oculta Que tenemos A ver, a ver ¿Dónde estaba? Vamos a por la última Vamos a por la última Chan, 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 chan Chan, 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 chan Estaba por aquí Siguiendo el río Gente Siguiendo el río En lo profundo De la catarata Parece que hay que entrar aquí En una especie de cueva En la catarata Hay que chocar Contra la roca A ver Un momentito Oh Y aquí Dentro de la cueva Dentro de la catarata Hay un pequeño agujero Que nos lleva A una caverna secreta Aquí hay un pirata muerto Con sus objetos Sus mapas del tesoro Sus monedas Y nos deja Mirad que chulo Que tiene el santo grial Una copa de oro Una copa de oro Es Gente El legendario pirata Es el legendario pirata Barba negra El más temido De todos los mares Madre mía Ya veréis Ya veréis esto Yo creo que va a ser espectacular Su Su Barril de ron Que lo tiene ahí Sus bombas Vamos a salir Y vamos a probar A esta bestia Porque este si que parece Que es poderosísimo Aquí lo tenemos Madre mía Madre mía Es enorme Es enorme el bicho Y tiene anclas en los brazos A ver A ver A ver Vamos a ponerlo contra un ejército A ver este tío Pero que tiene anclas en los brazos Ahí atadas Le tiene No tiene brazos Tiene solo una pierna Y una pata de palo Y tiene Su barba gigante Y esto que es Que tiene fuego Que le sale de la cabeza Pero madre mía Que hace este señor Que hace este señor A ver A ver A ver Van dando Que no sabe ni andar El pobre Normal Si no tiene pierna Se tira Y toma Dios Y va pegando placajes Va pegando guantazos Con dos anclas gigantes Empieza a dar vueltas Pega patadas Con su pata de palo Pega Madre mía Madre mía Madre mía Como te Un anclazo en la cabeza Tiene que doler Tiene que doler Un anclazo en la cabeza Un anclazo Madre Seguro que hace tornado Gente Seguro que hace tornado Vamos Ay dios Vaya patada Que le ha metido Con su pata de palo No hay Con la pata buena Vamos a probarlo Con las animadoras calvas A ver si hace El super tornado De la muerte Pero con las anclas Gente A ver lo que hace En primer lugar Se lanza Y Pega y un placaje Mortal Que revienta Absolutamente A cualquier enemigo Es que os imagináis Lo que es que te caiga Un ancla en la cabeza Gente Yo creo que tiene que doler Yo creo que tiene que doler Y aquí Oh si Hace tornado Lo sabía Lo sabía Hace un super tornado Gigante Con las anclas Pegando guantazos Si es que lo sabía Si es que como los tíos Que giran Hacen tornados mortales Madre de dios Y está pegando Ahí con las anclas Lo que pasa es que no está dando A ningún enemigo No sé que hace Ay 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 Se ha cargado a todos sus amigos Se ha cargado a todos sus compañeros Marba negra Eso El destructor El destructor De todo Mata a todo Mata a sus amigos Mata a quien haga falta Lo único que hace Es dar vueltas Con dos anclas En las manos Destrotar a todo Lo que se le ponga Por delante Menudo monstruo Gente Menudo monstruo Sabía Si giraba Hace tornado Gente Todo lo que gira Hace tornado En este juego Y quien ganará En una batalla De barba negra Contra barba negra Gente No lo sé Toma Se lanzan ahí Se rompen las cabezas Empiezan a dar vueltas Se le sube uno Le pega una patada Madre mía Madre mía Vaya paliza Que le ha dado el rojo Le ha pegado una paliza Que se le ha subido por encima A ver A ver que pasa ahora Ahora ganará el azul Ay dios mío Venga Toma patadón Anclazo Patadón Anclazo Te doy Os imaginéis lo que es Otra vez gana el rojo Madre mía Os imagináis lo que es De verdad que os den Un anclazo en la cabeza Gente Que eso tiene que doler Bueno un anclazo No dos Dos anclados Mira el pobre minotauro Ay Lo arrasa Lo tira por ahí volando Y dice Ahora ven aquí amigo Ven aquí Te voy a dar un anclazo Que te voy a Toma Primero con la pata de palo Primero lo remata Con la pata de palo Y después le da un anclazo Un anclazo Con su mano izquierda Y lo revienta Vaya daño Vaya daño Que tiene este tío A ver Contra tres minotauros Se tiran a por él Pero él hace el placaje Vamos barba negra Le pega una patada Le pega un anclazo Se levanta Le pega Anclazo Se empieza Venga compañero Tienes que girar Ahí gira Se quita el minotauro De encima Revienta uno Revienta al otro Y revienta al otro Pegando una patada trasera Que le da en el brazo Y bueno Y el anclazo también Que le ha metido Girándose para atrás También ha tenido que ser doloroso Doloroso Pero vamos Doloroso es poco Madre mía gente Bueno pues estos son Estos son Las nuevas tropitas Ocultas De la facción A ver quien gana Una reina de esas O el pirata barba negra Toma Ay dios mío Esta va a ser La última batalla Aquí vamos a dejar El episodio de hoy Gente Espero que os haya gustado Ya sabéis Si queréis Nuevos vídeos Probando estas cositas Montonazo de likes Gente Y os los traeré Ya mismo Hay que probar A barba negra Hay que probar Las almejas asesinas Hay que probar La tía esta Que también hace giros En el aire Oh dios Vaya Es que que a la vez Te de una patada Con una pata de palo Y un anclazo En la cabeza Es que te rompe todo Te rompe la vida Maldito barba negra Que poderoso Eh Hola Y encima El primer placaje Que es que te caiga Que te caiga un ancla En la cabeza También tiene que doler Muchísimo Pero bueno gente Ah Aquí la tía Esto también ha hecho Su técnica Y no No Barba negra Es más poderoso Barba negra Gana Pedazo de monstruo Gente Lo probaremos Lo probaremos Contra los gigantes Y contra todo Pero eso será En futuros vídeos Y por supuesto Si este tiene Un montonazo de likes Nada más gente Como siempre Espero que os haya gustado Que os hayáis echado Una buena risa Ya sabéis Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Adiós Ay dios mío Si es que la batalla Entre piratas Es demasiado épica ¿Quién gana? ¿Quién gana? Oh Ha ganado la tía O sea que a veces Gana uno A veces gana otro Eh cuidadito Aquí tenemos Peleas épicas Gente Peleas épicas Infinitas Chau 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 Gracias por ver el video.